Una cayó toditico y después más suavecito hasta que volvieron a soltar el otro. Acá hay Bahuita en el municipio de Cimitarra y bastante agua en la madrugada de este lunes 11 de julio. Así que una temperatura actualmente de 24 grados centígrados, lluvias suaves, dice por acá en el pronóstico del tiempo. Un abrazo de bienvenida para los oyentes que nos acompañan siempre. Solar FM Estéreo, emisora comunitaria, está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana en nuestro espacio comunitario y participativo. Hoy lunes, las 6 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días. A pesar de las lluvias, se siente como calorcito en esta mañana e incluso en toda la noche. Pero aquí vamos, pidiéndole a Dios su bendición para que nos vaya súper bien en esta nueva semana. Excelentes ventas para todo el comercio de Cimitarra y un abrazo para todas las personitas que se dirigen a sus trabajos en horas de la mañana. Ojalá no les caiga tanta agüita a los estudiantes que también ya están activos con el cuerpo de docentes. Dios les bendiga. 6, 6 minutos en Solar FM Estéreo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Las noticias en Solar Estéreo, en la parte local a esta hora, les informamos a Carla Marilyn Trujillo Moreno, que en Solar Estéreo están sus documentos de identidad. Carla Marilyn Trujillo Moreno, aquí en Solar, sus documentos de identidad. Ella como que ya había venido por acá a preguntar, a colocar el aviso. Ya llegaron sus documentos, Carla, para que por favor se acerque en horario de oficina. También había venido un niño preguntando si quizás había llegado a Solar Estéreo el certificado de acta de nacimiento que se le había extraviado. Bueno, ya lo trajeron. Alan André González, o Carrizales más bien, Carrizales Trujillo, ya está aquí en Solar Estéreo su acta de nacimiento para que se acerque en horario de oficina a reclamarlo. Alan André Carrizales Trujillo, en Solar Estéreo se encuentra su certificado de acta de nacimiento para que se acerque en horario de oficina a reclamarlo. Tenemos las seis, ocho minutos, buenos días para Blanca Doris López Murcia, madrugó hoy en la ciudad de Bogotá, tiempo seco, lluvia, cómo estamos, aparte de semejante frío que hace allí. Yomaira Chaverra, blandón, muy buenos días Martica, mi Dios me la bendiga mucho, un lindo inicio de semana, gracias Yomaira Chaverra, blandón, en la sintonía solar. Don Armando, qué bueno verlo por acá tempranito hoy, buenos días, excelente día por acá en el quince. Y en el WhatsApp le envía algo, bendecido día para toda la familia solar. Ya reviso en el WhatsApp, es que como estábamos de descanso de fin de semana, hasta ahora estoy activando teléfonos, ah, pero como fue en el mío, ya reviso. Las seis, ocho minutos, Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete, seis de la mañana, ocho minutos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales, en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Bueno, don Armando me había enviado una fotografía, yo pensé que se refería que eso era como un nido de avispas, de no sé, abejas. Sí, mire, y me causó curiosidad que a un palito le tienen como un templete, como un cable, algo así, de energía, pero pues no revisé en sí que era lo que me estaba diciendo don Armando con respecto a la fotografía y video que me envió. Bueno, ya me especifica por acá, dice, buenos días Martica. Eso que le envié es uno de los templetes que hace días se estaba yendo un derrumbe y se fue, salieron los templetes y el viernes casi ocurrió una tragedia. Un muchacho iba con una guadaña y se enredó en el templete, tocó las cuerdas, quedó todo energizado y las torrecillas y todo echaba candela hasta que se dispararon los arranques en la, en quebraditas. Y todo por la negligencia de la electrificadora, porque fueron y miraron y apenas tomaron unas fotos y dejaron así. Yo había pasado ese reporte hace como dos meses, pero aún estaba el lío ahí. Y es que sí, eso es como decir que colocan un templete hacia la tierra, porque eso lo amarraron en un palito ahí, eso es una vara, porque ni siquiera es un árbol grueso, es una vara. Y si es un templete que tiene energía por Dios, entonces pues gracias a Dios, dice, casi ocurre una tragedia, a lo cual el muchacho quedó energizado, pero está con vida. Porque si me dice que casi, gracias a Dios las cosas no se dieron. Oiga amigos de la ESA, ¿qué fue eso? ¿Qué trabajo tan incompleto? ¿Cómo se les ocurre dejar un cable que tiene energía tocando el suelo? Por Dios. Buenos días para nuestra audiencia que se dirige a Bucaramanga, por acá me muestra el pico y placa para hoy lunes 7 y 8. Bucaramanga 7 y 8, pico y placa en este lunes 11 de julio. Salga, salga de su casa, bien informado. Salga de su casa, bien informado, escuchando Solar FM Estéreo. Vea, póngase el tapabocas, cerca de 70 casos de COVID se están reportando al día en Bucaramanga. En Santander la positividad por COVID-19 pasó del 19% al 28% en una semana. Las autoridades municipales y departamentales se unen a la recomendación del Ministerio de Salud para retomar la utilización de la mascarilla en espacios cerrados. En Santander 24 municipios se han acogido a la medida de levantar el uso del tapabocas en espacios cerrados y en las instituciones educativas. Ahora es hora de implementar nuevamente la medida del uso del tapabocas. Todas estas lluvias nos ayudan a que nos enfermemos de otras enfermedades que nos bajan las defensas y ahí viene el virus. Buenos días, Dora Rojas, bienvenida a las noticias en Solar, 6, 12 minutos. Doña Consuelo Jerez en Corinto, feliz mañana. Sistema informativo En otras noticias, Solar Estéreo les cuenta que para diciembre el precio de la gasolina podría subir entre 500 y 700 pesos. Ahí viene el alza nuevamente de los alimentos y de todo porque al subir el transporte donde nos traen los alimentos, entonces le suben a los alimentos. Hace una semana el país vio el primero de muchos aumentos, es que dice la noticia que son muchos aumentos graduales que viene para el precio del combustible y que hará el gobierno nacional para paliar el déficit del fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Triste, preocupante además esta noticia, por Dios. John Frey de Navocruz, muy buenos días. Don Armando dice, sí, eso tocó para poder nosotros mismos aislar el templete de las cuerdas de media tensión para que volvieran a echar la luz. Terrible, esos trabajos que tienen que hacer los profesionales, los que saben, los que conocen del tema, los que trabajan en la materia, la comunidad tener que apersonarse de una situación tan delicada, tan peligrosa para su salud. Terrible, amigos de la ESA, para el kilómetro 15, para Morro Negro, por favor solucionar esto. Blancadores López Murcia, buenos días, bendiciones Martica, un abrazo desde Bogotá, feliz inicio de semana para todos, cuídense mucho. Otra vez esa frasecita de cuídense mucho, es en general por todo lo que nos rodea en cuanto a materia en salud. Seis, catorce minutos. Sistema informativo. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. John Freddy nos escribe, buenos días, mi gente linda, cimitarra y toda la región, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias John Freddy. La siguiente imagen me encanta. Me da nostalgia, me da mucha alegría ver la solidaridad en Bucaramanga de todas las personitas que se unieron a la teletonera. Bueno, en pro de los gatos del parque de los gatos en Bucaramanga. Ahí vemos qué cantidad de comida. Pero esto pues, chévere que uno pudiera sembrar un arbolito de Cuidacat, de Doncat, de Oh My God, que saliera la comida de los gaticos. Porque con tanto gato que hay ahí en este parque, igual toda esta cantidad de alimentos se nos van a escasear. Comida, esterilizaciones, elementos para administrar alimento a los felinos y otros logros, se vivieron durante la jornada que se realizó este sábado en pro de los gaticos del parque de los gatos de Bucaramanga. Ahí vemos la imagen, qué cantidad de comida para los gatitos, pero es cosita que después se va acabando. Así que hay que buscar otras soluciones, sobre todo las esterilizaciones. Y en Cimitarra de verdad que la gente ha sido muy caritativa en este tema de los animalitos de la calle. Todos aquellos que apoyan con las rifas para que se pueda tener alimento a los gatitos, que Dios les bendiga y les multiplique. Buenos días, Elizabeth Ortiz, bienvenida a las noticias en Solar FM Estéreo. Seis, quince minutos. Sistema informativo. Y de una noticia muy bonita pasamos a una muy triste. A un joven universitario lo mataron por robarlo en Santander. Emil David Pacheco Solórzano, un joven universitario de veintiséis años, fue atacado a bala junto a su novia en Barranca Bermeja, en medio de un hurto. Sistema informativo. Seis de la mañana, dieciséis. Atención, rurales piden arreglar vía San Gil Cabrera. El trayecto es paso obligado para los carros de basura que llevan los residuos hasta los rellenos sanitarios de la empresa de servicios públicos de San Gil, Acuazán y Emsacol. Un nuevo pedido de ayuda hacen desde las veredas Ojo de Agua, El Cucharo y El Volador de San Gil para que les arreglen la deteriorada vía que comunica la capital de la provincia, Guanenta, con Cabrera. En enero de este año, los más de nueve kilómetros que permanecen sin pavimentar recibieron la última intervención y desde ese momento, entre el agua y los vehículos pesados que transitan diariamente por el sector, se han encargado de dejarla otra vez intransitable, especialmente después de cada aguacero. Luis Felipe Acevedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ojo de Agua, expresó que la petición es para todos, las empresas de basuras, los encargados de la variante y las autoridades. El trayecto es paso obligado para los carros de basura que llevaron los residuos hasta los rellenos sanitarios de la empresa de servicios públicos de San Gil, Acuazán y Emsacol, hacia los dos rellenos sanitarios que funcionan en el sector, así como los carros de carga de Concai S.A., empresa encargada de la construcción de la variante de San Gil. Acevedo espera que la petición sea escuchada y que todo, como sucedió en otras ocasiones durante el dos mil veinte y dos mil veintiuno, los habitantes no tengan que salir a hacer bloqueos para que los escuchen. Salga, salga de su casa, bien informado. Josefina Sosa, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida mi gente del barrio Brisas del Guayabito. Gracias por la sintonía, mis oyentes del barrio Pueblo Viejo. Seis con dieciocho minutos. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. La Comunidad Informa con noticias a nivel departamental. El Socorro celebró doscientos doce años de independencia. La histórica Ciudad del Socorro, cuna de la libertad de América, celebró los doscientos doce años de la independencia nacional que fue proclamada el 10 de julio de mil ochocientos diez días antes de que se cumpliera el episodio del florero de Llorente en la ciudad de Bogotá. Recuerda la historia que el grito de libertad contra el gobierno de la corona española fue primero en las poblaciones santandereanas del Socorro, San Gil de la Nueva Baeza y Charalá, epicentro de la revolución de los comuneros. Esa revuelta fue iniciada el dieciséis de marzo de mil setecientos ochenta y uno. La alcaldesa de Socorro, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, organizó una jornada cívica con la izada del Pabellón Nacional de Colombia y un desfile encabezado por las Fuerzas Militares del Batallón Galán y con la Policía Nacional, Defensa Civil e Instituciones Educativas de la localidad. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Seis de la mañana, veinte minutos en Solar Estéreo. Mucha atención. Rector de colegio habría sido asesinado al interior de su vehículo. Un macabro hallazgo se produjo al interior de un vehículo de placas EKR699 de marca Renault en la estación de servicio Trans Piedecuesta del municipio Garrotero. Allí fue encontrado sin vida un hombre que, según algunas fuentes judiciales, se trataría de un docente identificado como Richard Alexander Camargo, quien fungía como rector del colegio La Fuente del municipio de Los Santos. El CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes del levantamiento del cadáver para trasladarlo a las instalaciones de medicina legal y así determinar las causas de su muerte, ya que se señaló que el cuerpo presenta signos de violencia. Por ahora se desconoce el tipo de arma con el que habrían atacado a este profesor, pero se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre lo sucedido. Salga, salga de su casa bien informado. Buenos días, Pedro García, bienvenido a las noticias en Solar 6 con 21 Minuto. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Yoli León, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Amanda Barrera, feliz mañana. Ollentes que llegan a la sintonía de las noticias a través de Facebook Live. 6 con 21 Minuto, mucha atención. Scarlett Cárdenas no registró signos de violencia física. La desaparición de la menor, Scarlett Cárdenas, de 13 años, al parecer, por problemas familiares, llegó a su fin durante la noche del viernes 8 de julio, cuando la hallaron en el barrio Santa Ana de Florida Blanca, Santander. Tras cinco días de búsqueda, las autoridades de la área metropolitana de Bucaramanga confirmaron que encontraron a la menor, quien había sido vista por última vez, el pasado 4 de julio en Piedecuesta, con un joven que la había citado por redes sociales. De momento se conoce que el hallazgo se logró luego de que un ciudadano recibiera el volante que repartieron las autoridades durante los últimos días e hiciera una llamada anónima a la policía, denunciando que había visto a la menor en el denominado sector residencial, en el que argumentó que la menor estuvo compartiendo con otros menores de edad en horas de la noche. Inmediatamente las autoridades recibieron la información y las patrullas se desplazaron hasta el barrio en cuestión para confirmar los datos suministrados. Al llegar al lugar, encontraron a la chica, quien no registró signos de violencia física. No obstante, tan pronto se confirmó que se trataba de Scarley Cárdenas, la policía activó la ruta de atención a la víctima y a sus familiares. En el emotivo encuentro entre Scarley y su progenitora, Wendy Vera, en las instalaciones del Hospital de Florida Blanca, la madre al ver a su hija salió a abrazarla y se desmayó. Por tanto, fue necesario someterla a un chequeo médico. Tras ello, la niña y la progenitora fueron valoradas por el personal de Galenos para establecer las condiciones en las que se encontraban y ahora se encuentran sanas y salvas en su residencia. Gracias a Dios. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Seis de la mañana, 24 minutos, recibimos en la programación de Facebook Live a Mari López. Buenos días desde Bogotá, saludándolos. Dios te bendiga. Amén. Igualmente, un abrazo. Mari López en sintonía solar. Sistema informativo. Atención. Hombre se tiró de un puente en estado de alicoramiento. El lamentable hecho se registró en horas de la mañana de este viernes 8 de julio en inmediaciones del puente de la variante en Ibaguet, hasta donde llegó un hombre con una botella de licor en su mano y, sin pensarlo dos veces, se lanzó de la estructura. Información suministrada manifiesta que en la zona se encontraban algunos voluntarios de la defensa civil realizando las labores de búsqueda del exalcalde de Santa Isabel, Carlos Mendieta, de 74 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde hace nueve días al salir de una vivienda en el sector de la granja y no volvió a la misma. Se conoció que en ese momento que el hombre pasó por el lado de los voluntarios, al parecer con botella de ron en sus manos, llegó a la estructura y decidió lanzarse sin mediar palabra, sin que nadie pudiera alcanzar a detenerlo o persuadirlo en su decisión. Se pudo establecer que un conductor de vehículo de carga pesada alcanzó a divisar la situación, pero tampoco alcanzó a reaccionar, pues este hombre pasó por el puente y se lanzó no dando tiempo a que llegara hasta allá para decirle que no lo hiciera, indicó el profesional del volante. Personas que presenciaron el hecho o dieron aviso a la policía y organismos de emergencia que llegaron rápidamente a la zona. Conocieron la situación y descendieron para comprobar los comentarios. Efectivamente allí encontraron a esta persona aún con signos vitales, pero lamentablemente cuando intentaban trasladarlo, falleció. Esta persona fue identificada como Jorge Dickson Triana de los Ríos, de 31 años de edad, cuyo cuerpo fue recuperado por los organismos de emergencia y entregado a las autoridades correspondientes. Al sitio llegaron miembros de criminalística para recibir el cuerpo y realizar la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a esta persona para acabar con su existencia. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Sistema informativo Seis de la mañana, 26 minutos. Jair Hernández, buenos días, Dios te bendiga. Desde Landazuri, Jair en sintonía. Muchas gracias, saludito para don Antonio Aguilar, doña Marleni, Belsi, oyentes del municipio de Landazuri, la familia Amado en el kilómetro 4. Sistema informativo Continuamos con otras noticias en Solar FM Estéreo. La nota musical del Magdalena Medio con la información, la familia Forero Barrera, desde la carrera séptima, el punto de Arepa Paisa, asadita el carbón, 6.27. Atención, otras noticias. Balazo en la cabeza paró carrera de un domiciliario. A pocos metros de la vía nacional, cerca al centro comercial San Gil Plaza Santander, se supo sobre el hallazgo del cuerpo de Diego Méndez. Una noticia que tomó a los residentes del lugar por sorpresa y que encendió las alarmas. Los hechos sucedieron en horas de la mañana de este viernes 8 de julio, cuando cerca de las 10 de la mañana fue reportada a las autoridades una motocicleta abandonada, lo que causó sospecha a las personas que viven allí. Por tanto, cuando acudió la policía, observaron una moto marca Suzuki de placas NPL-13F que era perteneciente a este hombre que se desempeñaba como domiciliario. Pero a escasos metros se percataron del cadáver de Diego que yacía sobre un pastizal. Esta desagradable novedad se dio en un terreno boscoso que conduce a la vereda El Jovito donde el hoyo chizo estaba boca arriba. Inicialmente, este hombre no fue identificado hasta que sus familiares lo reconocieron al ver las fotografías y las características que circularon, por lo que así se supo su identidad y reconocieron que tenía impactos de lo que parecía ser un arma de fuego en la cabeza. Para médicos de Asismedic que verificaron los signos vitales de Diego, el cuerpo presentaba algunas señales de violencia en el rostro lo que confirma que se trató de una muerte violenta. Investigadores del CTI realizaron las pesquisas de la escena y levantaron el cadáver para trasladarlo a medicina legal y esclarecer las causas de su muerte al igual que recopilaron pruebas de que una mujer habría escuchado disparos y habría observado la moto desde la noche del jueves siete de julio en el lugar. Salga, salga de su casa bien informado. Desde Octavio, Cundinamarca a esta hora se comunica con Solar FM Estéreo Marta Tobar muy buenos días también un saludito para Gloria Rincón doña Marina Córdoba en Pueblo Viejo participa de esta programación Hermógenes feliz mañana las seis con veintinueve minutos. Megatienda Central Park cuenta con sección de víveres abarrotes aseo y gran cantidad de bebidas Megatienda Central Park una megatienda completa con todo lo que necesitas manejamos sección de supermercado ropa para toda la familia ferretería papelería cacharrería y mucho más Megatienda Central Park en la carrera cuarta frente al parque central Megatienda Central Park Olga, ponga mucha atención para usted que padece constante dolor articular que le traquea las rodillas y le ocasiona dolor al flexionarlas usted debería ir al Centro Naturista Bionatura y preguntar por el Calforte Calforte es un producto 100% natural previene enfermedades degenerativas como artritis artrosis osteoporosis además contiene vitamina D calcio y magnesio para huesos sanos y fuertes acérquese al Centro Naturista Bionatura en la salida a la India calle Quinta número 225 en el parque principal al frente de Morifresa el Calforte lo consigue en el Centro Naturista Bionatura aquí en Cimitarra seis de la mañana treinta minutos Solar FM Estéreo con la información de hoy lunes once de julio de dos mil veintidós ciento noventa y dos días de este año que han pasado seis de la mañana treinta y uno y reiteramos el llamado para Carla Marilyn Trujillo Moreno acercarse a reclamar sus documentos aquí a Solar FM Estéreo y Alan André Carrizales Trujillo tiene su acta de nacimiento aquí en la emisora para que se acerque a reclamarlo en horario de oficina seis treinta y un minuto más noticias a esta hora en la comunidad informa Sistema informativo Espacio comunitario hasta las siete de la mañana Subintendente murió en medio de balacera por evitar un secuestro La delincuencia parece estar desbordada en Ocaña norte de Santander ya que en un enfrentamiento con delincuentes que pretendían secuestrar a un ciudadano murió un policía que intentó mediar en este acto violento El fallecido fue identificado como el subintendente José Leonardo Jaimes quien estaba adscrito al grupo de protección de turismo de la policía de ese municipio La tragedia se presentó durante la mañana de este sábado nueve de julio en el barrio Santa Clara al norte de Ocaña donde al notar un hecho delictivo el uniformado decidió actuar Tristemente este acto de heroísmo acabó con su vida y su muerte se produjo de manera instantánea debido a varios impactos con arma de fuego tras una balacera que se produjo Esta lamentable noticia llegó precisamente en el cumpleaños de la progenitora del fallecido mientras que se supo que en el lugar hay varias personas que resultaron heridas y que están siendo atendidas por los galenos de turno Se espera una pronunciación oficial sobre este acontecimiento que puso en alerta a todos los pobladores Salga Salga de su casa bien informado 6.32 en Solar FM Estéreo 107.7 las noticias en la comunidad informa el micrófono cívico Estas son las noticias en la comunidad informa Atención mueren ocho presuntos disidentes de las FARC en bombardeo de las fuerzas militares en Caquetá Las autoridades establecerán si entre los abatidos está el máximo cabecilla de esta estructura alias Imán Mordisco Fuente de las Fuerzas Militares le confirmaron a Caracol Radio que en una operación ejecutada en la vereda Santa Rita en el municipio de San Vicente del Caguán murieron ocho presuntos integrantes de las disidencias FARC cuatro hombres y cuatro mujeres de la estructura denominada Frente Primero o Armando Ríos La identificación de los abatidos quedará en manos del Instituto Nacional de Medicina Legal Está pendiente la entrada de funcionarios de policía judicial y de la Fiscalía para la realización de los actos urgentes No se descartaría que entre los muertos esté el máximo cabecilla de este grupo armado alias Iván Mordisco desertor de los acuerdos de paz y principal aliado criminal del fallecido en Venezuela alias Gentín Duerta de manera preliminar se conoce que fue un bombardeo y luego un asalto directo de las tropas sobre dos campamentos compuestos por 41 cambuches hasta el momento se han incautado dos fusiles seis pistolas proveedores municiones granadas y armas trampa de igual manera se localizaron dos geoposicionadores tres radios base y escáner y hasta un dron también las autoridades encontraron una antena vegan dos computadores portátiles un disco duro siete celulares y dos USB el ministro de defensa Diego Molano había escrito en su cuenta de Twitter que en el transcurso de la madrugada de este sábado nuestra fuerza pública había desarrollado operaciones en contra del frente primero de las disidencias de las FARC en Caquetá y Guaviare cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM la comunidad informa las noticias en solar alba alba iris garcía espinoza hola buenos días un abrazo bienvenida carlos andrés blanco buenos días bendiciones para ti maestro antonio buenos días bienvenido jose antonio a las noticias en solar FM estéreo seis treinta y cinco minutos mucha atención iván márquez está vivo según dicen las disidencias de las FARC reconocen que márquez sí sufrió atentado el pasado treinta de junio tal como se había reportado inicialmente de acuerdo a la información recogida por la revista cambio el jefe de las disidencias de las FARC EP iván márquez estaría vivo tras un atentado que sufrió el pasado treinta de junio de igual forma la segunda marquetalia reconoce que tras dicho incidente pudo salir con vida y heridas menores fuentes del ministerio de defensa aseguraron a rcn de mundo que no cuentan con información adicional el comandante iván márquez fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía por fortuna salió ileso solo sufrió pequeñas afectaciones y está gozando de buena salud desde su trinchera se combate de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva colombia señala el comunicado publicado por la revista cambio señalan el presidente iván duque de no solamente destruyeron los acuerdos de la habana también se dedicaron a exportar mercenarios para matar a líderes en diferentes partes del mundo así fue como un comando de mercenarios dirigidos desde colombia todos ellos militares en retiro supuestamente agregan que en la madrugada del 7 de julio de 2021 incursionaron 23 mercenarios en la residencia del presidente de Haití joven el moise y lo asesinaron enfatizan en que hasta el momento están presos los actores materiales del crimen pero los actores intelectuales nada se sabe recordemos que las primeras versiones indicaban que el líder guerrillero habría muerto en medio de territorio venezolano durante un enfrentamiento entre organizaciones criminales para quedarse con el control del negocio ilícito del narcotráfico sin embargo noticias rcn indicó que apareció una nueva fuente que le informa al gobierno colombiano desde venezuela que iban marquez podría estar vivo y siendo atendido en caracas pese a esta versión la fuente inicial se ratifica que el disidente habría muerto y pese a las versiones encontradas las autoridades siguen en verificaciones marquez fue el jefe del equipo negociador de las farc en los diálogos de la habana que condujeron a la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla el 24 de noviembre de 2016 pero en agosto del 2019 marquez abandonó el acuerdo de paz y junto con otros mandos de la antigua guerrilla retomó las armas alegando que el gobierno colombiano no estaba cumpliendo lo pactado salga salga de su casa bien informado estelita chacón pardo buenos días dios la bendiga un abrazo juliet zuleta buenos días bienvenida y john hernando ramírez franco buenos días bendiciones desde moniquirá cierto que sí buenos días seis treinta y ocho minutos sistema informativo más información a esta hora en la comunidad informa un espacio comunitario donde nuestros oyentes pueden participar y dar a conocer lo positivo que sucede o lo negativo también en su sector en su institución tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez línea WhatsApp de solar otras noticias las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante el aumento de casos covid diecinueve en Cali ante el aumento de contagios de covid una de las recomendaciones para los caleños es que se utilice el tapabocas en espacios cerrados uno de los reclusos fallecidos en el cárcel de Tuluá era líder de la primera línea en Cali entre otros titulares uso del tapabocas en los espacios cerrados y fortalecimiento de la vacunación son las principales recomendaciones que están haciendo las autoridades sanitarias a los caleños esto ante el aumento de contagios de covid diecinueve en la ciudad así lo dio a conocer Miguel Landy Torres Secretaria de Salud de Cali quien explicó que aunque en la última semana en la ciudad se reportó una leve disminución de nuevos casos de covid diecinueve si se requiere que los caleños apliquen algunas medidas para evitar complicaciones ante el quinto pico de contagios que se presenta en la capital del valle aún estamos en un pico debemos esperar el comportamiento de las próximas semanas para poder tener una tendencia clara hoy el mensaje es que debemos seguir cuidándonos comentó Torres además haciendo énfasis en que la ciudad se está reportando con un alto ingreso y salida de personas por los eventos deportivos que se están realizando copa américa femenina y copa de naciones de ciclismo de pista la secretaria recalcó que la recomendación es que se utilice el tapabocas en espacios cerrados nuestra recomendación es el uso del tapabocas en espacios cerrados haciendo énfasis en las personas adultas mayores de sesenta años y aquellas con comorbilidades lavado frecuente de manos y acceder a la vacunación también es muy necesario detalló Torres finalmente la secretaria recalcó que se han habilitado puestos de inmunización anti covid en los lugares donde se están llevando a cabo los eventos deportivos una vez más el llamado para que nos cuidemos del cobi 19 estelita chacón pardo martica muy buenos días saludos a toda la familia solar estelita todavía sigues ahí en la sintonía en facebook live porque muchas personas me han preguntado las las personitas que se colocaron la segunda dosis de la jansen esa es la ya con tanto tiempo que ha pasado de de pandemia la unidosis creo que es la jansen cierto los que se colocaron la segunda dosis traen un refuerzo un tercer una tercera dosis hace días que no me veo por ahí con el jefe martín que es el que nos puede sacar de dudas en este momento la población de cimitarra qué dosis tendría pendiente para que la parte de salud nos ayude con este tema vamos a tratar de localizar claro que si estelita tiene la respuesta le agradezco doctor ricardo orgullo figueroa muy buenos días excelente semana para ti también y toda la familia oyentes en socorro en sanjil en sintonía solar 6 con 42 minutos salga salga de su casa bien informado atención un policía asesinado y otro herido en las exequias de su mamá un policía colombiano muerto y otro herido mientras asistía a las exequias de su madre dejaron sendos ataques del clan del golfo la mayor banda criminal del país contra miembros de la fuerza pública en el departamento del chocó salga salga de su casa bien informado estelita me contesta todas las vacunas tienen refuerzo claro que sí todas las vacunas tienen refuerzo o sea los que nos pusimos la unidosis nos toca un tercer chuzoncito cuánto tiempo después noticias o temas para aclarar a ver en el momento si en el hospital hay disponibilidad hay que acercarnos a preguntar si nos toca volvernos a vacunar no sabemos por parte de la secretaría de salud del municipio qué contagios tenemos en el municipio qué cantidad de casos pero igual hay que cuidarnos porque en el reporte que dio el departamento de santander cimitarra si tiene casos covid por favor cuidémosnos en los espacios cerrados el uso del tapabocas si no lo exigen es deber propio nosotros colocarlo sistema informativo dora emilce gonzález ya están colocando cuatro dosis para personas con condiciones de enfermedades y personas con 50 años cumplidos esto en tunja hay que llevar a nuestros adultos mayores para esta cuarta dosis y a ellos son los que hay que cuidar más las personas que tienen comorbilidades también por favor a los niños en los colegios yo creo que ya es hora de que el colegio empiece nuevamente a exigir el tapabocas en el salón de clases por el momento no está siendo exigido hay que exigir el tapabocas en el colegio porque los si los adultos cuando nos lo exigían no lo digo en general porque si me excluyo se van a ofender si cuando nos lo exigían no lo cumplíamos tenía que ser peor por obligatoriedad ahora imagínense los chicos en los colegios por sí solos así la mamita le coloque en su bolso el tapabocas si no se lo exigen él no lo va a no lo va a usar o no lo va a utilizar en el colegio por favor a los docentes a las directrices de los colegios hacerles uso obligatorio a los chicos en el salón de clases sistema informativo el tapabocas por favor un saludito de buenos días para mi gente de suaita santander en la sintonía esperanza rojas muy buenos días seis cuarenta y cuatro minutos mucha atención motorizada perdió la vida rumbo a casa los estela barragán uribe sufrió un aparatoso accidente de tránsito durante la noche de este sábado nueve de julio en la vía chimita santander y que por desgracia no le permitió volver a verse con sus seres queridos la mujer que se movilizaba en una motocicleta motocicleta de placas hhr dieciocho c y por hechos que aún son desconocidos falleció en el kilómetro uno sobre la calle cuarenta y cinco de esta vía nacional este siniestro vial se registró exactamente en el sentido palenque café madrid frente a los tanques de terpel a lo que la unidad de criminalística de tránsito de bucaramanga se encargó del levantamiento del cuerpo y posterior traslado a las instalaciones de medicina legal así que se espera un pronunciamiento oficial sobre este fatídico hecho salga salga de su casa bien informado Luis Alejandro Rojas niño hola hola buenos días bendecido o día dice por acá feliz bendecido con el cielo un año más de vida juiciosos dejen su mal genio sonrían sonrían porque esto es vida chao chao Dios te bendiga un abracito lleno de mucha energía positiva para esta nueva semana Luis Alejandro Rojas niño seis cuarenta y seis sistema informativo atención pequeño choque ocasionó un voraz incendio lo que inició como un leve choque entre un camión cisterna y un vehículo en la vía que conduce de la Gómez al sector de la alizama en santander acabó convertido en toda una locura tras el inicio de un incendio el conductor del vehículo de carga mencionó que ambos vehículos se movilizaban en la misma dirección sin embargo el cambio de carga que iba delante de él o el camión de carga que iba delante de él frenó de forma abrupta y el automotor cisterna lo golpeó por detrás sin embargo a pesar de que el impacto no fue fuerte debido al golpe la cabina de la cisterna la cual transportaba aceite de palma se prendió en llamas de inmediato varios conductores intentaron controlar las llamas pero a pesar del esfuerzo no fue posible hacer nada para evitar que se consumiera el vehículo debido a ello la vía tuvo que ser cerrada para garantizar la seguridad de los demás conductores que transitaban a esa hora por la zona y los cuerpos de bomberos acudieron para eliminar todo residuo de la carretera salga salga de su casa bien informado hola mariela hernández buenos días feliz día para todos dios los bendiga amén muchas gracias mariela hernández en la sintonía solar seis cuarenta y siete minutos atención a la cárcel taxista que habría abusado sexualmente de más de quince mujeres a la penitenciaría el bosque de barranquilla enviaron a ricardo rodríguez gutiérrez alias el menor luego de que un juez con función en control de garantías le impusiera medida de aseguramiento preventiva en una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual el señalado fue detenido en soledad mediante un operativo de la sijín de la policía en coordinación con el centro de atención de víctimas de abuso sexual caibas de la fiscalía seccional atlántico el menor le imputaron los delitos por acto sexual violento y secuestro simple además cuenta cargos por hurto calificado agravado homicidio porte ilegal de armas y acceso carnal violento en el operativo se da luego de que rodríguez gutiérrez se escapara del centro de reclusión del barrio las estrellas y volviera a reincidir en sus conductas debido a mujeres entre 25 y 30 años denunciaron el modus operandi que venía aplicando el hoy indiciado las mujeres se subían a la parte trasera del vehículo presuntamente el menor colocaba seguro a las puertas buscaba un sitio solitario y se pasaba a la silla de atrás intimidaba a las víctimas y posteriormente las accedía carnalmente precisó la policía semanal semanalmente más de 10 víctimas llegaban a la sede del ente acusador para relatar los vejámenes que el menor situación que intensificó las horas de su búsqueda ya que lo llevaba a moverse cuidadosamente entre varias viviendas en vehículos de transporte público tipo taxi salga salga de su casa bien informado en 11 minutos las 7 en solar estéreo 107.7 saquean camión de cerveza volcado las personas no ayudaron al conductor otra vez ya habíamos visto una escena similar en un vídeo se ve como ni siquiera ni la policía o el ejército pudieron hacer algo para detener a la gente con los petacos de cerveza esto sucedió un volcamiento de camión con cerveza en zona bananera en la mañana de este sábado 9 de julio un camión cargado con cerveza se volcó en el puente aguja jurisdicción del municipio de zona bananera magdalena en vídeos que circulan en las redes sociales quedó grabado el momento en el que algunas personas se llevaron varias cajas de cervezas a pesar de las presencias los uniformados de la policía y el ejército de acuerdo con las autoridades el conductor del vehículo resultó ileso se investigan las causas del accidente y ya se estableció la movilidad en esta importante vía del departamento cuando amanece en colombia la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete fm la comunidad informa las noticias en solar seis con cincuenta minutos que trágico que las personas en vez de ayudar a una persona que está en un momento crítico de accidente lo que hagan es saquearle la carga que llevan ahí no se acuerdan de lo que sucedió cuando se volcó el carro que llevaba gasolina seis cincuenta y un minuto en solar fm estéreo carla marilín trujillo moreno aquí en solar estéreo están sus documentos de identidad para que se acerque en horario de oficina por ellos y alan andré carrizales trujillo su acta de nacimiento la que se está buscando y necesitando ya llegó a solar venga por ella por favor sistema informativo trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa atención se acuerdan el pasado veintiséis de junio cuando en el espinal tolima se cayeron unas barras de lo que se llama allí en la corrida de toros una improvisada por llamarlo así plazoleta de toros bueno hay unos líos jurídicos que se le avecinan a la alcaldía del espinal tolima por estos hechos luego de la tragedia ocurrida el pasado veintiséis de junio por la caída de ocho palcos de una plaza de toros improvisada tendrán que enfrentar varias demandas esta semana el alcalde del espinal juan carlos tamayo aseguró que está listo para responder ante la procuraduría y las entidades que adelantan cualquier tipo de investigación por la tragedia que ocurrió el pasado veintiséis de junio en medio de una tarde de corralejas esto hace parte de la tradición de los pueblos entendemos las quejas de algunos pero este no es un momento para revanchismos políticos nosotros le contestamos a la procuraduría el mismo veintidós cuando fue el requerimiento es lo más cansón que debemos afrontar cualquier acción que se venga en contra del municipio dijo tamayo en el hecho más de cuatrocientas personas resultaron heridas y cuatro perdieron la vida uno de los casos que llamó la atención fue el fallecimiento del bebé de catorce meses nicolás lópez ospina tema que será de debate jurídico debido a que su familia a su familia inició el proceso previo a la realización de una acción judicial que buscará una reparación por los daños ocasionados en diálogo con caracol radio la abogada nadia giraldo jurista que representará a jennifer carolina ospina y fernando lópez padres del menor con todos los detalles de la solicitud que realizó a la alcaldía del espinal para que se entregue toda la información del proceso contractual de las fiestas de este municipio además de un apoyo moral y de respaldo debemos darle luces jurídicas de las acciones que se deben emprender hasta el momento la familia me entregó el voto de confianza para representarlos estamos a la espera de unos documentos sostuvo se conoció que se hizo la petición a la personería y a la procuraduría provincial de girardot para que se aplique una medida preventiva permitiendo la rápida entrega de documentos sin que se dé la oportunidad para que altere la información por otra parte sostuvo que no estaba prohibido el ingreso de menores de edad a la plaza de toros porque así lo estipula la ley 9 16 2004 es la ley lo que lo rige aquí no hay nada que debatirle a los padres porque la ley lo permitía lo que se debió prever por parte de los organizadores de la corrida de toros y las festividades eran las normas de seguridad que debían haberlas cumplido sostuvo por último dijo que se espera el reporte de medicina legal para poder hacer parte de la investigación en la fiscalía y analizar las acciones administrativas que se van a iniciar contra las personas responsables por no cumplir los requisitos de ley se conoció que el abogado y baguereño hernando álvarez urueña adelantará una acción del grupo para que se indemnice a las personas que tuvieron alguna lesión o a los familiares de los ciudadanos que fallecieron la ley nos permite adelantar estas acciones de grupo en este caso tenemos un grupo grande de personas que nos han entregado su poder para ejercer este proceso la alcaldía tenía que cumplir con todos los requisitos legales por eso haremos la investigación para fundamentar la demanda dijo álvarez urueña seis cincuenta y seis en solar estas son las noticias en la comunidad informa así finalizamos con las noticias de hoy lunes once de julio de dos mil veintidós gracias a todos ustedes por acompañarnos y por su participación por sus buenos deseos para todos en esta mañana un bendecido comienzo de semana laboral Marta López estuvo con ustedes a cargo de la lectura de noticias con la dirección general del señor Roque Luis Olaya excelente lunes sigan en programación en los ciento siete punto siete y en triple w punto solar fm punto con punto ceo mañana aquí de nuevo seis de la mañana por facebook live con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es hk k o ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde cimitarra santander solar fm estéreo una emisora comunitaria y participativa solar fm estéreo la nota musical del magdalena medio y o